En Sevilla parece que se hubiera puesto de moda accidentarse, pues es difícil que pase al menos un día sin reportes en ese sentido. Esta semana, por citar solo algunos, se registraron tres casos que dejaron personas con lesiones de consideración. Uno de ellos tuvo lugar en la esquina del banco agrario, donde un peatón fue arrollado cuando intentaba pasar a otro andén al parecer sin percatarse de la proximidad de una motocicleta. A la altura del puente en la vía hacia la vereda del manzanillo, dos motos chocaron, dejando como saldo a igual número de ciudadanos heridos. Y a la altura de la carrera 51 con calle 49, un vehículo que no habría parado donde correspondía impactó a un motociclista. El motociclista venía bien. Nosotros como peatones también tenemos un derecho y una obligación también de mirar si alguien viene o no viene. De igual manera hubo otro accidente en el puente de Totoró. Se registró también otro accidente allí por los lados de una cuadra al lado de acá de bomberos, yendo hacia la Basílica Menor. Solo el cuerpo de bomberos ha trasladado en lo corrido del año a 104 lesionados hacia el Hospital Centenario, una cifra que no refleja la situación real, ya que en muchos casos los pacientes utilizan otros medios para llegar al centro asistencial, o simplemente huyen del lugar aún heridos por no portar documentos o quizás por estar en estado de embriaguez. Del orden de 104, que inclusive son los que nosotros movemos, pero que en muchos de los casos cuando llegamos al sitio del accidente ya los han movido en otros vehículos, o inclusive cuando de punto de trata de personas en estado de embriaguez, la misma comunidad nos informa, ellos se pararon y se fueron, así todos aporreados como sea. La próxima semana el hospital presentará las cifras reales de urgencias atendidas, así como el balance de aquellas lesiones más comunes sufridas tras cada evento. ¡Gracias!